No tengo el recuerdo de aquellos momentos Lo siento en mi labio y el sabor de tus besos No tengo el dibujo tatuado en mi alma Y la silueta de tu cuerpo Duermo de noche tapada en mi cama Con fotos antiguas le dan ubicarte No sigo soñando, tarde o temprano Me pregunto a mi amor de vuelta a casa ¿Cuántas veces, no sabes cuántas veces Te empiezo a día y por volver a sentirte mío No sabes tú cuánto daría Cuánto daría por tener tu boca cerca de la mía Por tocar tu cielo de noche y de día Y escuchar tu voz, cuánto daría Cuánto daría por sentir tu cuerpo Desde mi cuerpo Por ser la dueña de tu pensamiento Tu vida es un tiempo Cuánto daría Bueno, no sabes tú cuánto daría por tener tu boca cerca de la mía Pero no termina que una persona diga te quiere y no se acuerda el otro día Cuántas veces, no sabes cuántas veces te empiezo al día Y por volver a sentirte mío, no sabes tú cuánto daría Cuánto daría por tener tu boca, te queda en la mía Por dejar tu cielo de noche y de día Y es un cierto amor, cuánto daría Cuánto daría por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo Por ser la dueña de tu pensamiento, tu vida y tu tiempo Cuánto daría